Este martes la Comisión de Acreditación para Agencias de la Aplicación de la Ley entregó el certificado a 60 policías de la Secretaría de Vialidad y Transporte. El titular de la dependencia, Diego Monraz, dijo que, aunque los acusen de mordelones, ellos están en mejora continua. Hablar hace apenas un par de décadas de cosas diferentes al desprestigio que uno de organización sujeta a tantos riesgos en una cultura como la nuestra todos los días se enfrenta en la calle. Hoy, de esta corporación, donde sin lugar a dudas hay mucho todavía que hacer y que mejorar, bueno, hoy también se discuten políticas públicas de vanguardia. La certificación duró seis años y esperan continuar con estas prácticas en la siguiente administración. ¡Gracias!